El senador Rafael Moreno Valle Familiares y amigos despidieron al piloto Roberto Cope y al copiloto Tavera, quienes perdieron la vida el pasado 24 de diciembre, alrededor de las 2 y 40 de la tarde horas. En la ceremonia participaron integrantes de la familia, así como sus compañeros de trabajo y amigos, pertenecientes a distintas corporaciones de seguridad y rescate. Inicia homenaje a Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Pit.twitter.com barra cero en Pío Cero Est, Azteca Noticias, arroba Azteca Noticias, December 25, 2018 en el homenaje luctuoso, el cual se realizó a puerta cerrada. Los presentes recordaron la trayectoria de Cope y de Tavera, a los que calificaron como profesionales con experiencia probada y comprometidos al servicio de Puebla. Amigos de Roberto Cope manifestaron que siempre mostró responsabilidad en su desempeño, además, no hubo día en el que no velara por la seguridad de los ocupantes de las aeronaves que llegó a operar. Afirmaron que se quedan con un hueco en el alma porque, más allá de su trabajo, lo identificaron como una persona ejemplar, honesta y sensible con su familia y sus amigos más cercanos. Durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador de la entidad poblana del año 2011 a 2017, Cope Obregón fue director de Servicios Aéreos de Puebla. Puebla está a la vanguardia al recibir el certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, a través del cual se realiza un análisis de mitigación de peligros, generando mayor confiabilidad en los helicópteros helicóptero al servicio de la ciudadanía. Pyc.twitter.com barrago 2p9bxsc 0uptoni gallye arroba toni gallye december 6 2018 Además de desempeñarse como piloto, Roberto Cope Obregón fue un apasionado del fútbol, deporte que le permitió entrenar a jóvenes en el Instituto México de la Entidad Poblana. Con información de Zócalo y la neta noticias foto, mire ya n o v o c u a r t o s c u r o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.